En mitad del silencio, el viento silba un corazón Corro hacia la ventana como un ladrón, sin actitud Una sombra tuerce una esquina, yo sonrío, tengo una canción Llego tarde y me lamento pensando que eras tú Hizo Pilatos, un juego de manos con Barbie, Superstar Y yo soñando con mi dama y sus labios de heroína de la working class Que bailas sola con las ganas de verme y de perderse en algún compás Cambio de planeta y me grito en la acera Y eras tú, y eras tú, y eras tú Estabas tú En un asteroide Donde había poca luz Se encendió una vela, se murió una ortera y un banco quebró Tú y yo fuimos uno en un espacio exterior Y color incolorado Este cuento Nunca terminó Los príncipes y las princesas son un referente en extinción Nos han quitado media vida con muchas doctrinas y muy poco amor Mira un momento al firmamento Y olvídate del dolor Era un asteroide Con poca luz Y estabas tú Y estabas yo Y estabas tú Y en un asteroide Y en un asteroide Donde había poca luz Se encendió una vela, se murió una ortera y un banco quebró Tú y yo fuimos uno en un espacio exterior Y color incolorado Este cuento Nunca terminó En un asteroide Donde había poca luz Se encendió una vela, se murió una ortera y un banco quebró Tú y yo fuimos uno en un espacio exterior Y color incolorado Y color incolorado Este cuento Nunca terminó ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh